El Ministerio Público logró privativa de libertad para el gerente general de la empresa Mixta Socialista Leguminosas del ALBA, Oscar Pérez Fuentes, y el dueño de la empresa Comercio Compañía Anónima, Ramón José Mujica, por su presunta responsabilidad en el contrabando de 120 toneladas de caraota en el estado de Yaracuy. Ambos son acusados por la presunta comisión de los delitos de concierto de funcionarios con contratistas y contrabando de extracción. Tanto Pérez como Mujica permanecerán recluidos en la sede de Cebin en el helicoide aquí en Caracas. El hecho fue detectado el pasado 3 de marzo cuando funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional contra la corrupción revelaron irregularidades en la empresa Leguminosa en el estado Carabobo, por lo que se dirigieron a la sede de la empresa, que está ubicada en la localidad de Urachiche del estado de Yaracuy, donde descubrió que se realizaban tres operaciones de venta por un total de 120 toneladas de caraotas a la empresa privada Comercio Compañía Anónima, la cual no contaba con la autorización para la comercialización de estos productos.